Últimamente no soy Ni la sombra De aquel hombre al que le dabas tu amor Desde hace tiempo se escapó la alegría Y con tu partida Mi vida cambió Ya no hay deseo que seguir Ni un solo sueño que cumplir Porque al quedarme solo me di cuenta Que sin ti no sé vivir Sin ti ya es puro morir de amor Solo me queda morir de amor Día con día da vuelta la misma rutina De tratar de seguir esto que llamó vida Sin ti ya es puro morir de amor Solo me queda morir de amor Quiero quedarme soñando Atrapado en tus brazos Y nunca más despertar Para ya no morir de amor Ya no hay deseo que seguir Ni un solo sueño que cumplir Porque al quedarme solo me di cuenta Que sin ti no sé vivir Sin ti ya es puro morir de amor Solo me queda morir de amor Día con día da vuelta la misma rutina De tratar de tratar de seguir De tratar de seguir esto que llamó vida Sin ti ya es puro morir de amor Solo me queda morir de amor Quiero quedarme soñando Solo atrapado en tus brazos Y nunca más despertar Para ya no morir de amor Sin ti ya es puro morir de amor